En esta mañana tenemos un Chevrolet Corsa, el cual nos lo trajeron para revisión de frenos. Aquí podemos ver los frenos, vamos a cambiarle las chupas porque está humedeciendo y miren esa grasa, esa cochinada de grasa, ya no tiene grasa y el rodamiento está seco. Y eso que este por lo menos tiene, pero miren el lado de acá, el lado de acá está seco pero pues por precaución cambiarle chupas, pero como le ha botado la tapa grasera se ha llenado de óxido, ahí lo podemos ver y miren el rodamiento, como está lleno de óxido. Entonces hay que lavarlo bien con gasolinita, comprarle la tapa y echarle buena grasa. La parte delantera tenemos que las pastillas están enteras, están enteras, pero este material es un material que trae cobre y qué pasa, este material es muy duro. Entonces la clienta nos dice que el carro no le está frenando muy bien y pues sería bueno pegarle una cepilladita a los discos. Miren los guardapolvos, tal vez los han hecho cambiar, pero miren que esto quedó mal reparado, eso se le está botando toda la grasa. Ahí vemos que le han cambiado terminales, que se ven nuevecitos, pero hay otras cosas que hay que repararles como los ejes. Aquí vemos el lado de acá también, que está la minita, miren como está de pelada, le estaba rayando el rin. Miren el rin, aquí está todo pelado, vean. Entonces esa la minita hay que acomodarla también. Y las pastillas lo mismo, están enteras, pero miren el guardapolvo del eje está botando grasa. Eso hay que corregirlo también. Vamos a ver el líquido de frenos, cómo está. Ah, bueno, el líquido de frenos está bueno y está bien. Bueno, se me había olvidado comentarle que la parte de atrás, miren lo que ha sucedido. Se le han reventado las bases, las bases del exhausto, y pues esto obviamente te hace una bulla impresionante. Entonces, ahorita que terminemos el trabajo de frenos y rodamientos, lo pasamos para el área de exhaustos para soldar estas piezas, y que el exhausto quede otra vez fijo como debe ir. Aquí ya tenemos nuestros discos cepillados, ahí podemos ver la diferencia, quedan como nuevos. Podemos observar las pastillas, y podemos ver el guardapolvo del eje que previamente, pues ustedes lo hayan visto que estaba lleno de grasa. Ahí le pusimos las abrazaderas metálicas, y ya quedó pues todo debidamente armado en la parte delantera de los frenos. Igualmente al lado de acá, podemos ver que los discos ya quedaron cepilladitos, quedó con las pastillitas nuevas, ahí las podemos ver, buena pastilla. Y igual, el guardapolvo del eje de este lado, lo vemos que quedó bien. Gracias. 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 Gracias.